¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Bueno, en primer lugar les quería agradecer a toda la gente que está mandando mensajes por distintos medios sobre el Día del Meteorólogo. Es cierto, hoy es el Día del Meteorólogo Argentino porque hoy se celebra el aniversario de la creación del Centro Argentino de Meteorólogos. Pero también se dice el Día del Meteorólogo, por ejemplo, el 23 de marzo, que es el aniversario de la creación de la Organización Meteorológica Mundial que depende de Naciones Unidas. Y a veces también celebramos el día 4 de octubre, que es el aniversario de la creación, bajo la presidencia de Sarmiento, del Servicio Meteorológico Nacional en el siglo XIX. Así que, bueno, esas tres fechas son las que nosotros celebramos, pero esta, por supuesto, es la más relevante porque es la del Meteorólogo Argentino. Entonces, repito, muchas gracias para todas las personas que están mandando mensajes de saludos. También les quería recordar que la carrera de Meteorología es una de las pocas carreras que todavía garantiza, por ser pocos los estudiantes de esa carrera, la posibilidad de tener trabajo al recibirse. Por ahora, hasta este momento, afortunadamente, ningún meteorólogo recibido ha quedado sin trabajo en la profesión y si no tiene trabajo es porque ha decidido tomar otro trabajo que le dificulta acceder. Pero siendo meteorólogo puede conseguir trabajo. Además, se reciben apenas 3 o 4 o 5 estudiantes por año de meteorólogos y en la Argentina se necesitan cientos de meteorólogos para poder desarrollar esta ciencia que en realidad no es simplemente el pronóstico diario del tiempo, sino algo mucho más complejo que necesita una formación físico-matemática importante. En la actualidad se estudia en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata y está por generarse algún curso de meteorología también en el noreste de San Luis. Así que bueno, eso les quería decir antes de comentarles que después de esta mañana tan fría con una temperatura que orilló los 2 grados bajo cero en el aeropuerto, el cielo despejado garantiza el desarrollo de un tiempo bueno, pero una tarde que la máxima no pasaría de los 13 grados. Mañana tendríamos 2 grados de mínima por 14 de máxima y ya viernes y sábado hay una tendencia al aumento de la temperatura. Se instala una situación favorable a sonda en altura. Tendríamos el viernes 7 de mínima por 19 o 20 de máxima y el sábado 8 o 9 de mínima por 21 o 22 grados de máxima en un escenario, como les decía, de sonda en altura. Para la próxima semana, a mediados de la próxima semana, algunos modelos indican un nuevo empeoramiento de las condiciones. En cuanto a la alta montaña también, hasta por lo menos el sábado o domingo, no hay posibilidades de nuevas nevadas. Eso es todo, buenos días y muchas gracias. 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 Gracias.